Y vamos a estar platicando el día de hoy sobre el marketing de alto impacto y de bajo costo. Estuvimos escuchando algunas cosas de las que nos dijo Cele y la verdad es que sí es importante estar vigilando ahora nuestros impuestos y sobre todo lo del dólar y que nos va a costar más lo que estamos haciendo hoy. Entonces va a ser bastante interesante que podamos llevar a cabo acciones que nos permitan optimizar nuestros recursos. Entonces vamos a iniciar. Presentación. Bueno, me presento. Mi nombre es Iván Quintero. Soy el director y fundador de B1 Coach Business Innovation. Y el objetivo del día de hoy, como las otras charlas anteriores, es compartir el conocimiento. Nosotros nos dedicamos a la capacitación y entrenamiento empresarial de alto desempeño. En este caso es con un enfoque comercial. Y lo que estamos buscando aquí es compartir precisamente nuestra experiencia en base a todas las cosas que podamos aportar con ustedes en el ámbito de ventas, mercadotecnia, desarrollo comercial e innovación. Entonces, esta charla tiene como objetivo que ustedes adquieran algunas cosas muy sencillas, muy prácticas, que son a lo mejor muy básicas en el sentido, pero muchas veces no las hacemos. Y créanme que les pueden llegar a generar excelentes resultados. Nosotros lo hemos hecho, lo seguimos haciendo en B1 Sales, en B1 Coach, en Click Marketing, en BRM. Y ahora con los amigos de Ana Finet, como parte de esta asociación. Entonces, buenas tardes Marco, buenas tardes Ramón, Arturo, todos los que están ahorita aquí. Y vamos a empezar. En la vez anterior, la conferencia anterior, estuvimos hablando de Marketing Inbound y Oldbound, que es una terminología que se usa ahora para lo que estamos haciendo del nuevo marketing. Inicio con lo que cerramos, que fue la parte de e-marketing. Y antes que nada la pregunta es, ¿ya tienes tu página web? Aquí la pregunta es muy importante. Hoy día creemos que todas las empresas la tienen, pero estuvimos haciendo un censo aquí y algunas tienen su página o han tenido la idea, pero no la han llevado a cabo. Una de las plataformas o de las estrategias ANCLA es, antes que nada, tener una página web. Como se los mencioné la vez pasada, el 79% de los compradores potenciales de cualquier industria usan el internet para buscar. El 68% de los compradores antes de comprar, primero busca en internet. Y más de 10.3 billones de búsquedas se hacen semanalmente o diariamente en Google. O sea, es algo increíble, es demasiado y está al alcance de nosotros. Aparte de ser muy asequible, lo cual optimiza nuestros recursos. Actualmente un tercio de los usuarios que están en internet pasan 3 o más horas diarias en línea y eso lo podemos ver ahora más con los smartphones que tienen aplicaciones directas, por ejemplo, para el Facebook, Twitter o LinkedIn, donde podemos estar viendo las cosas diarias. Y lo más importante, el e-marketing cuesta 62% menos que el marketing tradicional. En este momento vamos a empezar a ver estrategias de bajo costo, anclados desde una página web, pero también nos va a ayudar mucho a ver que hay cosas más allá de lo que actualmente estamos viendo. Este nada más para confirmar, ¿todos me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me pueden decir ahí en el chat, por favor? Sí, buen audio. Gracias, Santín. Entonces, gracias Marco. Vamos a empezar con esto. Muchas de las personas dicen, no, ya estoy. Gracias Ismael. Saludos. Muchas de las veces pensamos que por el hecho de abrir una cuenta de Facebook, Twitter o LinkedIn, ya estamos dentro de las redes sociales o ya eso nos va a poner en alguna situación. Créanme que no es así, no es sencillo manejar el tema de las redes sociales. Hay que generar una estrategia de fondo. Sobre todo, que hay que tener reglas claras para el uso de estas... Gracias, Francisco. Tenemos que tener bien claro las reglas de uso corporativo para las redes sociales. Entonces, muchas veces pensamos, ah, ya tengo el Facebook, tengo mil amigos y todo, pero hay que ver el perfil de los amigos que tenemos, a quién vamos dirigidos, cómo estamos segmentando, incluso nuestros colaboradores dentro de las redes sociales, cómo es que se están manifestando. Nosotros damos esta asesoría también en la parte del uso de las redes sociales y nos damos cuenta que muchas veces toman las redes sociales como si fuera un juego. O sea, hay que cambiar esa parte de negocio por negocio. Si ya están tus clientes potenciales ahí, hay que buscar tener una identidad corporativa para que eso sea lo que estés evidenciando y sobre todo que esté reglamentado. Créanme que las redes sociales en el ciberespacio no son diferentes a las redes sociales que tenemos tradicionales como son las de los amigos. Lo que pasa es que ahí estás expuesto a que te vea todo el mundo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos. Una vez que estamos involucrados en esta parte de redes sociales, hay que saber cómo usar la publicidad o promoción. Incluso hoy día el ancla casi de todas las redes es Facebook, donde se puede interactuar a través de esta misma red por N cantidad de otras redes como pueden ser Wordpress o los blogs o LinkedIn, YouTube, Twitter. Y esto nos permite que con unos cuantos clics podamos estar invadiendo toda la parte del ciberespacio con notas de contenido. Ahora, muy importante, hay que aprender que las redes sociales no hay que hacerlo invasivo. Muchas veces ponemos una invitación y etiquetamos a las personas arbitrariamente y muchas veces puede llegar a ser molesto para otros. Las redes sociales te invitan a que seas parte del rol, pero siempre y cuando haya una interacción. Eso es lo que les gusta a los usuarios, que pongas algo que les arroje valor, no algo que les invada y que digan, ¡ay, este está otra vez con sus chistes o cosas así! Es bastante divertido siempre y cuando sepamos hacerlo. Hay una de las herramientas que más me gusta en cuanto a estrategias, que es la parte de crear un blog. ¿Quiénes de aquí, de los que están ahorita conectados, que me escuchan, tienen un blog, ya sea de Blogger o de Wordpress, o dentro de su misma página de Internet? ¿Alguien que esté usando blog actualmente? Rodrigo, ¿no lo tienes? Francesco Naif, sí, sí tiene. ¿Quién más? ¿Quién más tiene Jorge Calderón? ¿Tiene su blog? Muy bien. Ok. Ramiro. Bueno, esto es recomendable en dos situaciones. La primera, si tú eres el community manager de la empresa, bueno, la empresa tendría que tener un blog y estar continuamente avisando de lo que hacemos. Esto es muy accesible. ¿Por qué? Porque es gratuito, es fácil de abrir, no te cuesta absolutamente nada y te permite empezar a dar noticias de tu negocio. Por ejemplo, comentarios de interés, contenidos, tips, conversaciones que pueden hacer de interacción. Pero hay una parte muy importante. Cuando tú empiezas a hacer un blog, eres seguido por información de valor, te empiezas a posicionar como un experto en la materia o autoridad de lo que se está haciendo. Entonces, si yo me dedicara a la parte de consultoría fiscal, estaría abriendo mi propio blog y dando las noticias acerca de las nuevas legislaciones fiscales, el régimen de incorporación fiscal, tips que le puedan ser de utilidad a las personas que muchas veces y no necesariamente están en los diarios oficiales de la federación, sino que es algo ya de la práctica. Si ustedes se dedican a cualquier otro ámbito, ya sea comercial, de bienes de consumo, inmobiliarios o de la industria, también aplica, porque nos dirigimos a un nicho muy específico y lo que buscamos es estar atacando ese tipo de situaciones. Si yo me dedicara, en este caso, no sé, por ejemplo, a vender productos de agroindustria, fertilizantes, pinturas o no sé, algo que tenga que ver con un nicho específico, bueno, lo que estaría buscando ahí es crear ese vínculo con la gente que puede llegar a ser mi mercado y crear ese lazo a través de información que le sea valiosa. Rodrigo Pérez, yo acabo de iniciar un negocio de fabricación de productos de limpieza. ¿Qué tipo de información debería publicar? Ah, bueno, pues esto es... Cuando tú vendes algo, lo que sea que vendas, lo que tienes que informar es acerca del uso y aplicación de los productos que estás usando, pero sobre todo de los beneficios que tiene la aplicación, no necesariamente de tus productos, sino de lo que se hace con ellos. Muebles y se llaman miedos. Ok, sería muy similar a eso. Si estamos hablando, si fuéramos a hablar de muebles, estaríamos hablando también de tendencias, incluso de decoración, de cosas que vayan de acuerdo a lo que tú estás viendo. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una tienda que vende ropa, pues estaríamos hablando de moda, de la gente que usa la ropa, de los espacios, si fuera de la mueblería, de los espacios que se ocupan, cómo optimizarlos, cómo iluminarlos, tips, cosas que arrojen valor. Y hasta de moda y decoraciones. Sí, es correcto. Nosotros tenemos que ver los alcances que tenemos. De hecho, si ustedes entran, nosotros tenemos ahí una página que es la de v16.com. Hay un espacio donde viene un blog y pueden ver que nosotros ponemos, no hablamos específicamente del software, hablamos del uso, aplicaciones, estrategias y todo lo que te puede ayudar tener un software como el que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que hagan su blog. Está muy, muy sencillo, es muy práctico y sobre todo, te permite hacerlo de manera muy intuitiva y empezar a promover las mismas ideas que ya tienes. Muchas veces no sabes qué poner, pero si empiezas a poner lo que ya haces y cómo se usa tu producto, crea valor en lo que estás haciendo. También tenemos los videos de los negocios. ¿Sí? Todo esto que les digo aquí, no les digo lo que se va a hacer. Nosotros ya lo hicimos. Por ejemplo, en V1 Sales, ustedes pueden llegar también y van a ver de entrada un video del negocio. Es un video corto, llamativo, que habla un poco de lo que se hace en la empresa y les ayuda a difundir su negocio de manera inmediata y viral. Y es muy sencillo, no necesitan hacer un comercial completo o contratar a una firma de relaciones públicas solo para hacerlo. Con su teléfono, con su cámara digital, pueden hacer un video de ustedes mismos hablando, incluso esta parte como estamos aquí ahorita, se está grabando, se está editando y puede servir para que en futuras ocasiones podamos estarlo difundiendo. Yo les recomiendo que hagan, empiecen a hacer breves videos. No es fácil, o sea, tienen que tener una técnica, pero se va aprendiendo conforme la estamos haciendo. probablemente los primeros videos no te salgan como tú quisieras, pero la idea es ir profesionalizándote con esto. Los invitamos a que hagan videos, incluso si ustedes gustan, los pueden empezar a subir en el Facebook y a pedir la opinión de la gente que tienen como seguidores para ver cuáles son los que causan mayor impacto y así seguir mejorando. Sobre todo, al lanzar la comunicación a través del video nos permite esa interacción inmediata con el público objetivo. ¿Quién de ustedes tiene un video que hable de su negocio actualmente en YouTube? Nadie tiene un video que sea de negocio, Claudia, muy bien. ¿Y qué tal funciona? Toda la gente entra a buscarlo, no estás midiendo constantemente. Fernando, no tengo uno del Race Award, ¿ok? Bueno, si ya lo tienes, pues hay que empezarlo a publicar y a pedir la opinión acerca del video y ver la manera de estarlo mejorando. Rodrigo, bueno, aquí la invitación es a que lo hagas viral, que lo empieces a compartir, que pidas la opinión y si no está siendo muy visitado, pues hay que cuestionarnos por qué no estará siendo visitado y si podemos mejorarlo. Muchas veces, el primer paso es empezar, pero después estarlo mejorando, mejorando, mejorando y no ser solo un video, estar haciendo varios. Uno puede ser de lo que hacemos, otro de los usos, otro de cómo nos hemos desempeñado, la misma historia de la empresa, cosas que creen valor. Programa de recomienda y gana. ¿Quién tiene programas de recomendación en sus empresas? Que si alguien le recomienda, le dan esa valor. La Secretaría de Economía apoya hasta un 70% del gasto de la creación de videos corporativos mediante su fondo. Es correcto. Hay que saber la convocatoria. No recuerdo ahorita la convocatoria cuál es exactamente, pero los apoyos existen siempre y cuando haya un proyecto con una cotización previa y se meta dentro del proyecto. Muchas gracias, José. Eso es correcto. Podemos hacer uso de eso si lo necesitáramos, pero si podemos hacerlo de inmediato se puede hacer y si queremos algo más profesional, bueno, pues existen apoyos como el de la Secretaría de Economía. Gracias, José. ¿Quién tiene actualmente un programa de recomienda y gana en sus empresas? Daniel Vargas, tienes un programa perfecto. ¿Quién más? Ansesco, ¿no? Muy bien. Manejamos un sistema de referidos en los comprensientes y les da un incentivo económico. Tengo pura tachita y ya me estoy dando cuenta. Ok, no, pero habría que implantarlo. Bueno, de eso se tratan estas conferencias que damos aquí. Que se trata de compartir información y conocimiento. Todo lo que ustedes ven aquí realmente se puede llevar a cabo de inmediato. O sea, si toman nota, cada uno de los puntos que estamos viendo aquí lo pueden poner en su plan de mercadotecnia para el 2015 y realmente el costo es marginal. No les va a costar mucho. Lo que les va a costar es el tiempo y la dedicación que le tengan para hacer el plan. Entonces yo les recomiendo que empiecen a hacerlo. Dice Rodrigo, no quisiera implementarlo. Mi socio quiere participar, se llama Ray y no puede entrar. ¿Cómo le hago? Es en la misma liga, pone su nombre y accesa inmediatamente Ismael, sin problema. Le puedes compartir la liga que es login.meetchip.com y la diagonal conference 60981865. Esa liga la puedes compartir y es fácil de accesar. Aquí se las estoy compartiendo por si alguien quisiera compartirlo. y pueden entrar. Bueno, el programa de recomendación es precisamente eso, es como pagarle una comisión y te sale incluso hasta menos por el hecho de que alguien te recomiende y de alguna u otra manera también sería parte de la lealtad. ¿No? Entonces, totalmente recomendado el que haga en este, el recomiende y gana. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de dar la asesoría a las empresas, este plan que ven aquí ustedes es lo primero que estamos implementando. No necesariamente una red de mercadeo porque, pues para ser una red de mercadeo tendrías que afiliarte y tendrías que hacer ciertas cosas, pero te lo voy a poner, este, como ejemplo, si tú ya le vendiste a alguien y ese alguien, este, tiene a sus amigos, a conocidos y lo referencia contigo y tú les das un incentivo, este, pues viene a ser más que una red de mercadeo un programa de afiliados. Este, funciona, hay sistemas de software que te ayudan a esto. Otra de las estrategias que tenemos aquí es el programa de lealtad que no necesariamente es el de afiliación. ¿Quién de aquí tiene tarjeta Club Sinépolis? Ah, perdón, Rodrigo dice, y eso sería como comprar un número, no, ¿qué software se puede emplear? Hay varios software, hay unos que vienen con un programa de afiliación, este, tú puedes buscar affiliate software, incluso hay algunos, este, software de CRM como Infusionsoft que trae la generación de links automáticos para que la gente que se inscriba al programa pueda compartir la información y se afilia automáticamente y se le asigna a una comisión. Dice, Gustavo, no, no tengo de Sinépolis el último proyecto que fue, ¿quién recomienda se le acondicionada a su perdida? Realmente se presentó muy bajo costo y fue muy exitoso. Sí, claro, o sea, no tienes que invertirle mucho, la gente, acuérdense, en esta parte, bueno, no lo estamos viendo aquí como tal en el tema de mercadotecnia, pero somos más emocionales que racionales, el hecho de que te tomen en cuenta para regalarte algo o decirte o pedir tu opinión, este, te ayuda a tener esa relación de confianza con tus consumidores y cuando les pides ayuda, pues te la brindan, ¿no? Bueno, hasta donde sé, Salesoft no es un CRM, pero si es un programa de seguimiento de ventas, lo que se puede hacer, digo, hay otros programas que son independientes al CRM y que son específicamente afiliados y los puedes dar de alta en tu website a través de, como si fuera un portal donde ellos se inscriben y crean sus ligas de acceso. Independientemente al, por ejemplo, a Salesoft o otro software de seguimiento de ventas. Entonces, los programas de lealtad, créanme que funcionan, nada más hay que ponerlos a funcionar, a funcionar, que los arranquemos, porque después todas estas tips o estrategias que les vamos a poner aquí funcionan. el tema es que no funcionan si no las hacen. Créanme, están garantizadas. Viene otra de las estrategias que nosotros llamamos habla más fuerte, hay que hacerse presente. El tema de participar como orador en ferias comerciales, exposiciones, reuniones, todo aquello que les implique estar llegando a sus posibles consumidores, ayuda. por ejemplo, si hay una feria de vivienda, como por aquí se lo menciona Claudia, y dicen, oye, necesitamos a alguien que nos hable acerca del proceso de compra, adquisición de Infonavit. ah, pues yo lo hago, me interesa, yo les puedo apoyar, o necesitamos a alguien que nos hable de nutrición, bueno, pues vamos. La idea es exponernos de tal manera que nos puedan ver y sepan qué es lo que hacemos, organizar eventos en la comunidad, comidas, fiestas, invitar a clientes, relaciones públicas. Esto es, créanme que esto funciona mucho, sobre todo cuando, si vamos a abrir nuestra nueva oficina, ya sea de consultoría, de servicios, de productos, o nuestra fábrica, una de las cosas que más se recomienda es que se haga un open house, ¿sí? En ese open house invitar a clientes, amigos, proveedores, a todo mundo que pueda estar relacionado con nuestro negocio y sobre todo publicitarlo, no en el tema de anunciarte en el periódico, sino, por ejemplo, yo el tema del periódico es algo que dejé de usar hace mucho tiempo y solo lo uso cuando se hacen los public reportajes, que eso sí nos aportan, ¿por qué? Porque estamos contando una historia acerca de lo que ya hicimos, no de lo que vamos a hacer y eso nos posiciona en la mente del consumidor como alguien que está ejecutando, no alguien que va a ser. La gente quiere tener cosas que ya están hechas, no las que se... El futuro, en el momento inmediato para nosotros como estrategia de comunicación, este... sí ayuda, pero ayuda más que digas, ya lo hice, le estoy hablando de algo que hice. distribuye el contenido. Aquí es donde nosotros, este... con el tema de uno de los valores que se llama este... gratitud y... sobre todo... ¿cómo lo podremos mencionar más ahora? Estamos en las épocas decembrinas y... y este... de dar y compartir. Se llama generosidad. el compartir conocimiento este... ayuda muchísimo. ¿Quién de ustedes este... comparte conocimiento? Que estén actualmente... digo, si no tienen un blog, pero que sí tengan un sistema de información para sus consumidores donde les digan o hablen acerca de sus experiencias o que les puedan ayudar a que el uso del producto sea mejor. Skype, dice Arthur. ¿De qué manera? O... ok. Yo la hago vía telefónica. Ok, perfecto. Le hablas y le dices de qué se trata. Ok. ¿Qué producto es? ¿No? 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 Le des contenido se los voy a poner si conocen hay un producto ahorita que lo he estado viendo en televisión que se llama Vanich o Vanich ¿Sí? Es un detergente líquido ¿Sí? Ok. Pinturas. Perfecto. Vanich no te da la fórmula química para que hagas el producto pero sí te dice cómo hacer uso correcto del producto para la aplicación y lo puede hacer de una manera estructurada donde dé instrucciones para sacarle mayor provecho a ese producto puede ser a lo mejor de la pintura tú le dices para aprovechar tantos metros cuadrados de pintura no es necesario que apliques toda la cubeta sino dos litros y de tal manera que puedas estarlo virtiendo etcétera si es para un fertilizante un insecticida una aplicación electrónica cualquier tipo de excepción hablas del uso y aplicación y los beneficios que te trae aplicarlo de esa manera ¿Sí? Perfecto entonces distribuir marketing y contenidos ayuda créanme exactamente es cómo agregas valor a lo que ya le estás dando y esto lo haces de manera gratuita ¿No? Compartes cosas que sean de utilidad y que agreguen valor acuérdense de que lo que buscamos es no vender sobre precio es vender sobre el valor agregado hasta se sorprende el cliente es correcto y es tu ok dado más allá de lo que están comprando y eso es lo que que van entonces ya una vez que tenemos también este un sistema de información que esto lo platicamos en una de las primeras conferencias es explotar esa información tener una estrategia muy muy bien definida gracias Claudia ese tip créanme a mí en lo particular me ha funcionado este y cada vez que tenemos la oportunidad de compartirlo con las empresas que asesoramos este se ven los resultados este de ese tipo de acciones y se catalogan más como como vendedores como expertos y alguien que está generando valor si yo me dedico a en este caso a la contabilidad y a la fiscalización que es lo que hacemos aquí en Ana Finet imagínense que alguien así como ahorita estuvo Celec este compartiendo sus experiencias y su su visión sobre lo que viene del dólar del régimen de incorporación y incorporación fiscal de las situaciones en las que nos vamos a ver envueltos en cuanto al administrativo pero te doy la problemática pero también te ayudo sobre soluciones te catalogas como un experto y eso es lo que buscamos hacer cuando cuando usamos la mercadotecnia que nos cueste menos y nos agregue más una de las mejores estrategias y yo se los mencioné la vez pasada es estrategia número uno para incrementar las ventas es estrategia SRM y no me refiero al software me refiero a la mentalidad de trabajar en 360 grados viendo la parte de ventas capacitando a nuestro personal de ventas capacitando a nuestro personal de mercadotecnia generando estrategias de largo plazo tener una visión realmente de servicio al cliente y con esa información tomar decisiones de nada nos sirve si tenemos toda la información y no tomamos decisiones en base a la misma información dice sabes Claudia pero ese departamento de ventas tiene que pedirle por lo menos un número de cel o hotel fijo para estar encima de la gente de ventas para que se acuerde y ya le hablas bueno ahí Ramón depende del proceso protocolo que tú tengas para la captación de la información te puedo decir que hay varios caminos no lo traigo aquí en específico el día de hoy pero te puedo decir que el tener la información para seguimiento se puede conseguir de una manera sencilla práctica y que le arroje valor a la persona que te fue a visitar o que ya le vendiste entonces en el tema de CRM créanme tener el CRM les va a ayudar mucho a retener a los clientes recuerden que sale más caro hasta 10 veces conseguir un cliente nuevo que conserva uno que ya tenemos entonces para que se acuerde y ahora sí gracias cuente excelente entonces las probabilidades van aumentando conforme nosotros tenemos la información y le damos seguimiento si tenemos un sistema de trabajo en base a una filosofía de CRM aunque no tuviésemos el software tendríamos que estar viendo y saber que es tienes una probabilidad del doble que tratar de venderle a un cliente y ya tienes que a uno nuevo imagínense ahora si ustedes también tienen un software y que les ayuda a sistematizar todo este tipo de información realmente los pone en una ventaja competitiva que a largo plazo les va a resultar en permanencia y sobre todo en incremento en mente esta parte de tener un sistema o una filosofía de software les ayuda a identificar a contactar que es lo que se hace ahorita a conocer a dar seguimiento y a vender y después de eso se repite el ciclo lo cual les permite estar constantemente dando vueltas en ese sentido y ayudándoles a estar vendiendo otra de las estrategias que tenemos dentro de aparte del CRM es la de enviar correos electrónicos y esta a mi en lo particular me gusta mucho porque no sabemos enviar correos electrónicos aquí les voy a dar un tip este tip está garantizado y es parte de una formación que nosotros damos en ventas con programación neurolingüística las personas aprendemos de tres maneras o sea recibimos la información por tres vías una es kinestésica que es a través de sentir y pensar otra que es visual y otra que es auditiva ¿a quién no le ha pasado que le dice es que le he dicho mil veces este cabezón y no me entiende ¿quién no tiene a alguien dentro de su equipo o con los colaboradores o compañeros de trabajo que por más que le digo no me hace caso ahora sí que levante la mano aquel que no le haya sucedido eso le digo y le digo y no me hace caso por ninguno de los motivos que quiera bueno claro les voy a decir qué pasa si esa persona tú estás cansado de estarle diciendo este una y otra vez no es porque este a lo mejor este tenga un problema este de aprendizaje probablemente no es la mejor manera de aprender de él entonces ¿qué hay que hacer? hay que buscar los tres elementos que sea por la parte visual la auditiva y la kinestésica ¿sí? entonces ¿qué hacemos? si vamos a mandar un correo antes de que yo mande un correo hablo con la persona oye acordamos tal situación ah muy bien ya quedó ¿qué pasa? ahora voy a mandar un correo para que vea lo que yo le dije una vez que ya le mandé el correo le hablo y le digo ¿te acuerdas lo que platicamos? si ya te mandé el correo ¿lo viste? si lo vi y lo reforzamos con la parte kinestésica preguntándole ¿qué piensas? ¿qué opinas? ¿cuál es tu sentida acerca de lo que se puso ahí? ¿le faltó algo? ¿quieres agregar? ¿quieres quitarle? entonces estamos llegando de las tres maneras no quiere decir que esto le resuelva de raíz el problema pero sí en un 90% el mensaje se envía correctamente y tienes más probabilidades de que haya sido recibido como tú buscabas ¿les parece familiar esto? no dejen ah no yo ya le mandé el correo ya es problema de él créanme que no funciona así ¿de quién es el interés? si tú le estás pidiendo algo a alguien necesitas confirmar que lo que le dijiste lo haya visto y que sepas que piensa al respecto si no olvídenlo no se va a poder hacer entonces los correos se tienen que llevar de esta manera un saludo cordial mi estimado por favor gracias de repente queremos que nos atiendan como dan esta información pues es una orden yo no lo haría le tienes que poner un objetivo es decir el objetivo de este correo es recabar la información o el objetivo es aclarar las situaciones que vimos acordamos con los siguientes puntos y le tengo que preguntar o decir lo que espero del correo muchas veces mandamos el correo y nada más porque lo mandas tú crees que la persona en automático te va a responder no le tienes que quedo en espera de tus comentarios propuestas respuestas o fecha para la próxima si no lo haces de esa manera sistematizada y con una estructura la persona que le estás mandando la información no va a enviarte nada se los prometo todos vivimos así dice Ramiro si recuerdas a los compradores de pisos donde trabajamos siguen teniendo el mismo problema con estas tres técnicas claro yo te puedo decir Ramiro que en mi vida comercial llevo esta estrategia y con los compradores tuve el 100% de citas confirmadas que no necesariamente se pudo llevar a alguna venta con el comprador pero si a la recepción de la información como se pretendía si funciona muchísimo yo te recomiendo que lo hagas y vas a ver un cambio radical te hablo por teléfono te escribo un correo y luego te hablo para ver que pensaste alguna pregunta o duda sobre esto alguien ha vivido esta situación de los correos yo creo que todos tienen razón entonces créanme háganlo así no se pregunten es que este no me no me entiende no me contesta los correos cada vez que le hablo no usen las tres herramientas y les va a poder ayudar excelente muy bien entonces la siguiente la siguiente técnica o la siguiente estrategia es formar un equipo de super vendedores a que se refiere dice francisco si tristemente subimos que solas se darán las cosas es correcto el email yo tengo muchos de mis clientes son personas tan ocupadas que rara vez ven su correo electrónico cosa curiosa entonces lo que tengo que hacer es hablarles para decirles por favor ve el correo de lo que acordamos ya cuando lo ven ah me dicen ok digo respóndemelo y así funciona pero bueno en la parte de formar un equipo de super vendedores se trata de que asumimos y les voy a decir que ha pasado aquí lo he visto en las empresas que asesoramos porque prácticamente asesoramos en ventas llegamos y el dueño o nosotros mismos como gerentes este analizamos a la fuerza de ventas oye y esto vendedor como lo contrataste ah es que es amigo de mi compadre este y me dijo que tenía experiencia en ventas y como rayos lo validaste no pues no sé yo pienso que él ya sabe todo y déjenme les digo que eso no existe tenemos que estar capacitados incluso en los mismos procesos internos de la empresa en los productos en las cuestiones técnicas pero más allá de eso en el trato de las personas y como vendemos las ideas como nos vendemos a nosotros mismos a los clientes internos la venta que más falla en un proceso de los que nosotros tenemos personales es la venta a los clientes internos la venta a la cadena de valor si ustedes se fijan regularmente no tienen problema con el mercado porque hay prospectos hay clientes estamos vendiendo podríamos vender más si la cadena de valor estuviera totalmente alineada a los procesos comerciales y a la estrategia que se pidió que se definiera dígame a alguien si no le ha pasado eso que batalla más hacia dentro de la empresa que si batalla hacia el mercado ¿dónde batalla más? hacia el mercado o hacia dentro de la empresa y más si es familiar hacia adentro por supuesto entonces el vendedor tiene que tener un perfil muy redondeado tiene que tener la facultad de vender ideas y beneficios tiene que tener la facultad de venderse a sí mismo si el vendedor ya sea un director general ya sea un gerente de ventas o el dueño no tiene la capacidad de venderse a sí mismo en sus ideas y su visión difícilmente los colaboradores podrán vender los productos o la misma empresa ¿sí? dice hacia adentro de la empresa definitivamente como concuerdo con ellos si es familiar sí es correcto entonces imagínense la habilidad que deben desarrollar los super vendedores para poder estar vendiendo esas ideas y a sí mismo convencer a la cadena de valor para que les ayuden a vender más fuera del mercado eso sí genera una ventaja competitiva de largo plazo entonces cada vez que piensen en la formación del equipo de super vendedores los super vendedores son todos los integrantes de la empresa no es la fuerza de venta en sí todos en la empresa venden y entre más y mejor se lleven y trabajan en equipo hacia adentro mejor será la colaboración hacia afuera y los beneficios de los clientes serán recibidos de otra manera vamos a estar batallando cada vez que cerremos una venta entonces capacitación de los vendedores yo he buscado establecer en base a métodos políticas evitar fluctuaciones anímicas ok Rodrigo muy bien te felicito este tienes un sistema de capacitación o un programa de capacitación integral o lo has pensado solamente ah he notado que esa es la grandilidad sí claro por supuesto bueno una vez que tengamos ya a nuestra fuerza de ventas que es toda la empresa todos los vendedores hay que evaluar lo que está pasando entonces hay encuestas de calidad y estas encuestas nos ayudan a desarrollar nuevos ganchos publicitarios por medio de la realización de encuestas de opinión ¿cómo marcar un programa de capacitación solo para el equipo de ventas de manera anual? bueno existen actualmente y nosotros bueno aquí hago ahora sí que hago mi comercial y vendo nos dedicamos a la capacitación y a la programación de todo el entrenamiento anual de una fuerza de ventas de tal manera que les lleve a hacerlo continuamente este y de manera estructurada para que la fuerza de ventas se vuelva de alto desempeño que puedan llegar a vender no solo fuera de la empresa sino también hacia adentro las ideas la parte de la estrategia comercial y que las cosas empiecen a fluir de tal manera que genere una venta competitiva de largo plazo eso se puede hacer y es sobre la misma planeación estratégica y no necesariamente de la producción sino puede ser la planeación estratégica comercial bueno en la parte de nuevos ganchos publicitarios que serían las encuestas de calidad podemos pedir opiniones de nuestros consumidores para saber qué es lo que piensas acerca de algo que nosotros estemos haciendo cuando sacas esa información el estar publicando esa información que sepan la utilidad de esta información y les ayude créanme que la gente lo asimila y lo usa y a ustedes los catalogar como alguien experto entonces pueden anunciar que en su cafetería si así fuera pronto contará con sillones cómodos iluminación pero de dónde creen que salió esa información si yo lo hiciera por ejemplo para un negocio de mueblerías como mencionaba Ismael o de pinturas y yo ya le pregunté a las personas qué necesitan o qué más les podemos brindar y ellos nos contestan esa información lo mejor que podemos hacer es hacerle caso a esa información y luego decirles que les hicimos caso entonces esa parte créanme que genera un grado de confianza invaluable con nuestros consumidores entonces los invitamos a que hagan sus encuestas hay modelos de encuesta que nosotros en este caso usamos que son gratuitos depende del nivel que lo quieras encontrar pero hay uno en específico que nosotros usamos hay SurveMonkey o encuestafacil.com ustedes pueden ingresar ahí se dan de alta es gratuito y pueden hacer las cantidades de encuestas que quieran hay niveles de usuario y ya cuando quieren algo más específico pues bueno ya tienen costo pero créanme que es marginal hasta aquí cómo vamos les está gustando lo que van viendo les sirve alguien yo lo había visto no lo había visto lo había pensado cómo vamos Rodrigo excelente cómo van los demás cuando los tengo presenciales como quiera los veo cuando se me están durmiendo pero aquí sí se me complica un poquito gracias a ti ok perfecto tú que acabas de entrar pues bueno la sesión como cada una de las que tenemos se graba posteriormente compartiremos los accesos por ahí Santi si nos hace el favor de este ya los estará posteando pero al final del día créanme que entre más información y mejor información tengamos nos ayuda a tomar decisiones entonces las encuestas funcionan ahora hay que buscar convertirnos en un especialista recuerden recuerden que nosotros debemos de ser para nuestros clientes más recordados por los problemas que solucionamos y las necesidades que satisfacemos que por nuestros mismos productos y servicios podemos decir que en un inicio buscas la especialización como parte de una estrategia de mercado así que hay que escoger una sola cosa si así fuera no me refiero a que se te dedique solo a algo pero sí que te vean como un especialista muchas veces como dicen el que mucho abarca poco aprieta entonces ¿qué sabes hacer? ¿qué quieres? no, pues dime ¿qué es lo que sabes? lo más recomendable es que se certifiquen o que cuenten con algún reconocimiento si es de pinturas si es de insecticidas si es de agricultura si es de mueblerías algo que los ponga o que tenga un destintivo sobre la especialidad que ustedes buscan estar poniendo gracias aquí está el canal lo está compartiendo Santi y ahí vienen las sesiones que hemos estado dando estas últimas tres fechas ¿no? entonces créanme la parte de certificarse o especializarse en algo les va a ayudar mucho a catalogarse y que la gente los vea como esa persona de confianza y que se especializa en algo que les va a ser de utilidad sacar el mayor provecho de sus recursos donde ustedes puedan y donde quieran traten de usar su marca personal o la de su empresa dependiendo a lo que se dediquen ya sea en sus tarjetas en sus correos en el email impreso en las hojas enfrentadas en el coche ¿sí? a algunas empresas lo empezamos a dejar de usar por los temas de seguridad y todo esto pero creo que ya es tiempo de ponerlo en marcha y sacar provecho de eso invariablemente digo pues es un aspecto que deberíamos de considerar yo lo pongo como una de las estrategias se los dejo ahí de tarea pero en todo lo que ustedes puedan que alguien pueda llegar a tener por ejemplo si ustedes tienen un catálogo que no le van a mandar todo el catálogo al cliente y lo tienen en línea bueno compártanlo en línea que tengan la oportunidad de darle acceso ahí cada vez que manden un email cada vez que manden la correspondencia pues que venga algo acerca de lo que hablamos promociones en medios ir a entrevistas en radio y televisión ayuda hoy tenemos la oportunidad hay foros abiertos en el caso nosotros acá tenemos las universidades que muchas veces nos dan foros y son gratuitos y podemos hablar de lo que hacemos llegar a alguna audiencia que alguien nos oiga o si tenemos el recurso vamos a programas donde pagamos porque nos escuche la audiencia que nosotros queremos creanme que esto funciona funciona estar abierto que nos entrevisten o buscar esa misma entrevista relacionarnos con los medios ayuda muchísimo ¿quién ha estado en alguna entrevista de radio o televisión sobre el negocio? sobre a lo que se dedican? ¿Nadie? ¿Fancesco? ¿Sí? Bueno empiecen a buscar eso hay que eso no muy bien creo que ya tienes tarea para el 2015 si no lo han hecho busquen busquen tener un tema de interés que a alguien le llame la atención y que les permita tener ese foro ya sea pagándolo o de manera gratuita que sería lo mejor pero buscando aportar valor sobre a lo que nos dedicamos créanme que funciona y funciona muy bien casi casi como la sección amarilla ¿no? Concursos esto es genial participen en cualquier concurso que no tenga nada que ver con su negocio o con lo que vendan de lo que se trata es de integrarse con la comunidad que vean la marca ¿sí? muchas veces tenemos empresas que no son de dominio público porque no son para público en general sino de un nicho en específico y nadie las conoce entonces ¿por qué no empezar a hacer este tipo de eventos y participar en ellos? pueden ser carreras concursos de comida etcétera ¿quién ha entrado a concursos donde no tienen nada que ver con su negocio o giro? ¿a quién? ¿no? bueno entonces esos existen todos los días Ramón muy bien te felicito Rodrigo bueno yo creo que todos estos tips que les estamos dando aquí estas estrategias conforman un plan estructurado y robusto de mercadotecnia se los prometo porque va de la mano con la parte de ingresos egresos y sobre todo va ligado directamente el incremento de ventas ¿por qué? porque esto nos ayuda a generar prospectos o posibles clientes en un futuro y sea concursos pero en León patrocinamos con OK en México de Fútbol OK también ser patrocinadores ayuda pero el concursar créanme que los pone en otra situación porque el networking que se genera ahí bueno yo lo he vivido y es fascinante porque nunca te imaginas que tú vendes ropa y el otro está en un restaurante o el otro construye naves industriales y tú fabricas agroquímicos no sé al final del día una persona te lleva a la otra acuérdense de lo más importante aquí es crear alianzas hacer networking que todo lo que hagamos sea para estar con una red más amplia de conocidos de prospectos o de contactos entonces concursen escriban una historia acerca de su negocio ¿quién tiene una historia acerca de su negocio? y no me refiero a la historia del negocio ¿sí? porque de repente esta empresa fue fundada en 1980 ok está bien pero algo que mueva a la gente a ir a esa historia que diga ah me gustó hay que ir a conocerlo ¿sí? por acá tengo unos este unos clientes buenos amigos que tienen un desarrollo el cual este pues tiene una historia y esa historia es la que se está compartiendo no estamos compartiendo la historia en sí de la empresa sino estamos compartiendo la historia del concepto ¿quién tiene una historia o ha desarrollado una historia acerca del concepto de su negocio? que se le haga interesante a cualquier persona en el mundo que pueda llegar a ser interesante ¿no? aquí pueden usar el blog por ejemplo para escribir esa historia si tienen un blog y una de las ideas podría ser esa yo les recomiendo que compartan su historia ¿quién ha compartido su historia de negocio o de empresa? ¿como un caso de éxito por ejemplo? claro por supuesto imagínate eso ¿no? como la de vino Casillero del Diablo muy bien eso es un buen ejemplo pero ahora hay que hacerlo de uno imagínense que crean la historia aparte de crear la historia la suben a un video aparte de que la crearon la tienen en un blog la comparten en Facebook la tienen en su website el desempleo me obligó a poner el negocio creo que sería interesante por supuesto si más si es un negocio que fue de éxito créeme que funciona sal a buscar a tus clientes en estas fechas el ir a buscar a nuestros clientes no con el deseo de venderles sino de agradecerles y podría motivar a otros y hacer algo semejante que sea claro eso estaría genial de hecho te invito deberías de ponerlo como parte de tu plan y que sería un reto para el 2015 aquí vienen todas estas estrategias ahora salir a buscar a sus clientes en estas fechas sobre todo en las que son temporalidades como el día de la madre San Valentín Christmas Navidad Año Nuevo el buscar a nuestros clientes pero no con el afán de ir a venderles algo sino simplemente hablar o ensanchar ese canal de comunicación felicitarlos llevarles un regalo acuérdense que somos más emocionales que este racionales y cuando nos regalan algo nos sentimos comprometidos la idea es regalar algo con el deseo real de quedar bien con nuestro cliente pero no porque me compra sino porque es una persona eso cualquiera de nosotros lo valoraría muchísimo se los prometo eh consecuentemente este yo lo hago trato de visitar a mis clientes este si no puedo llevarles un regalo por lo menos les hablo este para felicitarlo o les mando un correo no tiene que ser algo que les cueste créanme que muchas veces las personas valoran más el tiempo que le dedicas a escribirles algo o a hacerle una llamada que otra cosa ahora que está de moda el whatsapp acuérdense lo que dicen una llamada vale más que mil whatsapps se los prometo ¿quién ya compró los regalos de navidad para sus clientes y proveedores? no ¿tá no los compran? si no bueno aprovechen aprovechen y creen esa esa relación que les puede traer este relaciones de largo plazo o en un momento dado recomendaciones muy bien Ramón ya tienes algo ya avanzaste tomen en cuenta la opinión de sus clientes fíjense bien una cosa es hacerle encuestas a los clientes y otra tomar en cuenta la opinión ¿si? aquí es la interacción que se hace con ellos para que aporten comentarios en puntos relacionados con el negocio para mejorar desde el diseño de lo que estén haciendo hasta hacer un descuento o una campaña publicitaria ustedes pidan la opinión de sus clientes y créanme que van a obtener excelentes beneficios uno de ellos es la lealtad el reconocimiento y sobre todo que lo sigan recomendando ¿no? crear alianzas estratégicas investiga que otros negocios que no sean tus competidores directos están dirigidos al mismo mercado muchas veces hay otros negocios que pueden ser de los mismos partners que ya tenemos no necesariamente competidores y nos podemos aliar porque vamos directamente al mismo canal usar plataformas que ya existen aliarse créanme que genera una fortaleza muy importante en México no estamos acostumbrados a trabajar en equipo ni a crear alianzas en base a un ganar-ganar pero cuando se llegan a hacer funciona nosotros como les comentaba también dentro del despacho tenemos una red que es un portal centro de negocios que se llama PR Manager y por ejemplo nosotros estamos haciendo actualmente una alianza con Anafinet y a través de este portal se pueden hacer negocios o crear oportunidades de negocio el portal en este caso es gratuito y da la oportunidad de aquellas personas que quieren emprender un proyecto o que quieren buscar distribuidores importar o exportar darse de alta aquí gratuitamente y en un momento dado si quieren exponer su proyecto pagaron una cantidad marginal que les permite estar expuestos en todo el mundo entonces los invitamos a que busquen crear alianzas que todos los que están el día de hoy aquí participando pudieran entrar a este portal y darse de alta y empezar a compartir su conocimiento sus productos lo que venden lo que quieren hacer sus proyectos si tienen alguna oferta en específico o incluso si están buscando distribuidores creanme que funciona y es parte de lo que debemos estar buscando ahorita crear una sociedad que nos convenga a todos entonces dice si Iván aunque este año me ha sido muy difícil veo muy importante visitar y buscar a mis clientes un precedente es decir una visita de deseos claro por supuesto digo con una llamada un correo Gustavo que sepan que estás ahí y para lo que se les ofrezca se valora Francisco si pues te invitamos Francisco a que te te enroles en BRM el acceso es gratuito en Afinet es uno de nuestros partners ahí y lo que buscamos es crear esa cultura de colaboración y creación de sociedades que nos convengan a todos si no han entrado por favor entren inscríbanse cualquier cosa estamos a la orden en ese tema y bueno es parte de las estrategias de mercadotecnia de alto impacto y de bajo costo porque podemos hacer eventos cruzados y al igual que ustedes nosotros acá tenemos la oportunidad de estar en diferentes estados de la república como Mérida San Luis Veracruz Jalisco Nuevo León Coahuila Chihuahua y tenemos aliados ahí incluso estamos buscando más aliados en todos lados como asociación a la FINET lo que busca es crear esa conciencia fiscal y pues estamos dentro de ese proceso ¿no? y bueno pues no me queda más que agradecerles su amable atención espero que toda esta información que tuvimos la oportunidad de compartir les sea de utilidad pueden visitar la página www.v1coach.com o si ustedes quieren tener más información sobre lo que estamos haciendo sobre todo las conferencias que tenemos gratuitas también las que tenemos en el país vamos a estar en el Distrito Federal en Veracruz en San Luis Potosí en Nuevo León aquí en Saltillo yo estoy aquí en Saltillo en Coahuila está su casa a la orden y ahí vamos a estar posteando algunas cosas dentro de lo que es V1 Sales lo que es Anafinet tenemos en Anafinet actualmente tenemos no sé si puedes compartir por favor ahí Santi el diplomado que estamos por iniciar en enero para que los que gusten si alguien quiere que esto se lleve a cabo en su estado también lo podemos llevar a cabo la verdad es que es muy asequible está muy completo y creo que puede ser de gran utilidad todo más ahora que estamos con los temas fiscales y que es un reto para todas las empresas el tema de los impuestos la contabilidad llevar una administración adecuada pues por mi parte es todo no me queda más que agradecerles su amable atención y esperar que cuenten ahí con su asistencia nuevamente vamos a estar Santi nada más recuérdame si esta es mi última presentación del año o queda una más creo que ya nos vamos de vacaciones ¿no? el día 19 todavía tenemos una por ahí creo que la vamos a adelantar al día 18 porque vamos a tener una posada ¿no? la vamos a adelantar para el jueves 18 probablemente les estaremos avisando la fecha exacta y pues que tengan excelentes inicios de fiestas tomen como moderación y pues muchas gracias ¿alguna pregunta o algo antes de irnos? creo que tenemos dos minutos por ahí bueno ahí vamos a estar poniendo cuando vayamos en este caso San Luis o a cualquiera de las ciudades o estados que visitemos por ahí lo podrán ver en Facebook los eventos y los invitaremos con mucho gusto los invitamos a que nos nos añaden como sus amigos ahí en Facebook en la liga que les di y para poder enviarles más información o eventos en los que vamos a participar en Anafinet y en lo particular muchas gracias a todos la presentación por ahí les compartió el canal de YouTube Santi no sé si lo pudieron ver ahí lo pusimos el canal de YouTube es el de Anafinet es déjenme los volvemos a poner ahí aquí está aquí se los voy a poner nuevamente para que lo tengan y ahí pueden estar checando las conferencias que están dando aquí a este casi están todas ¿no? bueno un gusto saludarlos a todos nos vemos pronto gracias Santi te dejo la presentación hasta luego